Aumenta el agua. A partir de febrero comienza a regir un nuevo cuadro tarifario para aguas santafesinas. El Ministerio de Infraestructura y Transporte resolvió modificar el cuadro tarifario de ASA. Será un 28% desde febrero y un 10% más desde el mes de junio. Energía. Aseguran que bajó un 7% el consumo de energía del mes de enero en Santa Fe. La baja se da en comparación con el mismo mes del año pasado. Desde la EPE reconocen que es imposible determinar si la merma se da a raíz de los ajustes tarifarios. Clausura. El municipio clausuró por tercera vez una armería local ubicada en San Luis al 3000. Lo dispuso la Secretaría de Control. Las actuaciones surgen al confirmarse que el comercio no realizaba el registro de ingresos y egresos de armas y municiones en el sistema municipal. Comercio exterior. Con la colaboración del municipio a través de la agencia de cooperación, inversiones y comercio exterior, se afianza cada vez más el perfil exportador de la ciudad. Ya son 29 empresas santafesinas que exportan sus productos a diferentes lugares del mundo. A Chile. Santa Fe envió brigadistas a Chile para colaborar en el combate de los incendios forestales. Son 18 bomberos voluntarios y dos integrantes de la Dirección de Protección Civil entrenados especialmente para controlar el fuego en zonas boscosas y montes. Partieron el pasado viernes desde Rosario. Marcha atrás. Finalmente el presidente de la Nación, Mauricio Macri, decidió dar marcha atrás con la medida que disponía la movilidad de algunos feriados. En el día de hoy firmará el decreto que declarará inamovibles los días 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio. ¡Gracias!